Y estamos aquí con el equipo de tiranos del norte, compadre Cicomés, y nos encontramos a este muchacho antes del partido de la final. ¿Su nombre es? Vicente Vela, para servirle. Vicente Vela, y cuando sales con la muchacha, ¿Vela? También la veo, ¿cómo no? Ah, bueno. Vaya, mi distinguido, hermano, ¿qué hay que hacer para ganar el partido de la gran final? O sea, ¿cómo puede perder tiranos este juego? Pues la verdad, la intención no es perderla, la intención es ganarla. Ah, no, pero tú, ¿tú cómo te imaginas? En el peor de los, de los, de los, de los terrenos, de los escenarios, o sea, ¿cómo puede perder? O sea, ¿qué tiene que hacer el otro equipo para ganarle a tiranos? Pues, casi, casi lesionarnos a la mayoría, porque todos venimos con todas las ganas de querer ganar. ¿Apenas lastimándolos? Apenas, así nada más. Metiendo el hacha, poniendo el hacha, metiendo lastimándolos para poder, ahora sí, irnos eliminando, banqueando. Ah, de otra forma, con fútbol, ¿no? No hay manera, no hay manera. Y si, y si. Después de ganar, venimos dispuestos a ganar, llevarnos al tricampeonato. Oye, pero aquí entre nos, si yo te puedo decir unos 5 mil baros y déjate perder. Para nada, para nada, para nada. Tú nomás, no digas nada. Entonces es importante llegar y llevarnos al tricampeonato a casa. No, o sea, no hay, no hay ninguna manera que reventó, no gane el día de hoy. No hay manera. Si yo te ofrezco unos 10 mil baros, mira, 10 mil pesos. No, 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 todavía no hay. No hay precio. No hay precio, no hay precio. Nomás el único precio es el trofeo del primer lugar. Los migrantes de tiranos, los que vinimos a jugar por parte de tiranos, valemos más que lo que puedan, lo que puedan apostar. Ah, eso, señores. Así es. Esos, esos no son como el Cruz Azul, compañeros. Para nada. Nada, sí. Estos son cabales que no se dejan vender por nadie. Muchas gracias, señor Belén. De nada. Aquí estamos para servirle. Mucho éxito ahorita en el juego. Gracias, gracias. XHBC. ¿En dónde? XHBC. XHBC. ¿A que no es tan fácil? No es tan fácil.